Están asustados, están asustados porque ya están con hijas muy locas que quieren borrar el chicharrito y no saben que decirles que ellos no tienen el poder. Anda a quitarle la idea, anda a quitarle la idea. A la muchacha. Yo sé los puces que yo tenía. Yo ya tenía. De México. ¿No va a mandarle la cosa? ¿No va a mandarle la cosa?